En aquel día, gloria a Dios, todos los que escucharon a Noé, gloria a Dios, y fueron sabios, estos se salvaron, gloria a Dios, aleluya. Hubo ese diluvio que no quedó nada, gloria a Dios. Fue todo, todo destruido, en sus palabras lo dice, gloria a Dios, aleluya. Pero ellos se salvaron, ¿por qué se salvaron? Porque escucharon la voz de Dios, escuchó la palabra de Dios, la voz de Dios, aleluya, gloria a Dios. Su esposa, sus hijos, gloria a Dios, aleluya. Los que escucharon esa palabra, se salvaron en el arca en aquel día, gloria a Dios. Hoy en día, los que escuchan la voz de Cristo, y vengan y acepten a Cristo como su único salvador, gloria a Dios, y hagan la voluntad de Dios, se van a salvar. Los que entren al arca, ahora que hay tiempo, gloria a Dios, aleluya.